Saludos, buenas mi colega Barbero Tremendo Barbero Una vez más aquí en su programa Tremendo Barber Show Estamos aquí con Omi de Barbero Una pasarela de estrellas en este City Barber Expo 2021 Gracias a Jimmy Yulimia, ve manito Mira, gracias primeramente por este próstata, ¿verdad? Sí Y gracias por lo que estás haciendo por la comunidad latinoamericana ¿Verdad? Estoy orgulloso de ti Y de verdad que estás haciendo un buen trabajo con los latinos Gracias Mira, no sé si es la primera vez, primera vez que vienes al City Barber Expo No, esta es la sexta vez ¿Cómo ha visto la diferencia, la evolución, ya que tú has visto tantas veces ha venido Y luego de la pandemia golpearnos, que no se hizo el año pasado Y se realiza este año, ¿cómo ha visto el acontecimiento? Pues mira, te explico Cada vez que ya llevo cinco años viniendo aquí Sí Estando presente Cada vez que vengo son más las cosas que veo Los bus más grandes, más modernos De verdad, sigue mejorando Tú me tienes cada año más, perdóname Sí Y pues de verdad, de verdad, esta profesión ya nos toman en cuenta Con estos shows así de grandes Y de verdad, cada vez que he venido en esos cinco años Yo he visto más y más, tú sabes, más modernización Más trabajo Cosa nueva Más, como que dice, estilos nuevos Diferentes cosas como los colores Muchas, muchas cosas que uno no veía antes ¿Entiendes? Qué bien Mira, ¿qué pudiste realizar aquí en este City Barber Expo? Estuviste en alguna tarima, hiciste algo ¿Cuál fue el flow? Este año no realizamos mucho Estuve en el bus de I Am Blessed Sí Con mi nuevo release de las tijeras Que lo sacamos en tres colores nuevos Pink, verde, niñón Y negra Y nos estábamos enfocando nada más En los colores nuevos Que vamos ahora A promocionar A promocionar Y pues Adelante pues Vienen muchas cosas más Que el año que viene En el City Barber Expo Pero venimos a hacer ruido Qué bien Mira Esa motivación Esa nueva creación de Papito El Barber Expo Versus La estuvo por aquí Realizando ¿Estuviste presente por ahí? Sí, estoy presente allá Cerca de la tarima Tú sabes Pero no en sí Haciendo nada Si vos Apoyando Apoyando Tú sabes Dando este Otra mano fuerte Tú sabes Para ayudar Y de verdad Este mirando Mirando todo Sí, mirando todo Y dando apoyo aquí a Papito Qué bien Mira, yo te he visto caminando Los pasivos de aquí Del City Barber Expo Y me he dado cuenta Que de la gente te quiere Te he visto Dándote apoyo Cómo está la relación Con los colegas Con quienes te llevan bien Con quienes pasa cotorra Ok Todos te conocen Sí, yo me llevo bien Con todo el mundo ¿Verdad? Sí Yo con todo el mundo Los saludo A todo el mundo Les hablo Este Todo bien Todo en paz Todo tranquilo Yo Soy una persona De verdad Amigable Humilde Y pues con todo el mundo Yo me llevo Yo no tengo beef Con nadie Si alguien tiene beef Conmigo Pues yo no lo sé Tú sabes que este año Yo me he podido dar cuenta Omi De que las personas exitosas En las redes sociales Los Valveros exitosos Es porque son grandes personas Lo posteo ahorita Con un posteero Que vino aquí Se puso la camiseta Y me apoyó Y me he dado cuenta De eso De que ustedes son exitosos Porque son grandes personas Humildes Gracias Tienen visión ¿Sabes? Cuando algo viene con visión Gracias Ustedes lo saben distinguir Y he podido ver Lo mismo contigo O sea Es algo que las personas Deben de aprender Que no es cuestión de suerte Es cuestión de que usted Sepa manejar Sepa socializarse Sepa Sepa compartir Con los otros colegas Así es Mira estamos aquí Tenemos la cámara detrás Y tenemos a un asistente Porque el hombre Prometió Una vez que iba A fotoshofiar Esa palabra Que yo quiero saber Que fue que la creo Esa palabra Oye bien bonita Oye bien bonita Vamos a fotoshofiar En vivo En vivo En conjunto Para que las personas Vean Cómo se fotoshofia Una foto Creo que Muchos se van a picar Otros no Otros van a gustar Otros van a criticar Pero al fin de cuentas Todos ustedes sacan Un conocimiento Antes de realizar Un fotoshofio ¿Qué hay que tomar en cuenta? El corte La luz ¿Cuáles cosas Se toman en cuenta? Cuando tú vas a realizar Un fotoshofio Tú tienes que ver El ángulo La mejor foto que tú tengas Obviamente yo tomo Bastante fotos De diferentes ángulos Veo y busco La mejor que se vea Como la más limpia La que menos Como que pinitas salgan Sí O que no tenga tanto Este Inch En Como que el pelo El cráneo rojizo Ok Entonces yo busco La más limpia que esté Y la más Y la más fácil Que yo encuentre Para Mejorar el efecto Un poco Porque no es mucho No es mucho Sí Ahora mismo Le voy a enseñar Una cosa de saber Cómo tú vas a hacer Ese desvanecido Pero digitalmente Digitalmente Mira Yo vuelvo y te lo digo Y te lo dije En la entrevista Que hicimos Voy a dejar La etiqueta por aquí arriba A los que no han visto La entrevista Con Humi de Barbie La vean Ya más adelante Cuando tengamos Las oportunidades Que tú vayas a ver A tu mamá Allá a New Jersey Me dijiste que ella está allá Si no más recuerdo En Newark A nosotros viajar allá Y hacer una entrevista Un poquito más directa Personal Que sentándonos Hablándonos De la historia real Lo que es Humi de Barbie Pero La última vez Este tema controversial Hablamos de lo que es El Photoshop Y vamos a realizar Vamos a regalar Este banquete Desde aquí Desde el City Barber Expo Cómo se Photoshopó Una foto Ve el asistente Que pase por aquí Que él va a estar grabando La parte detrás Del celular Para que ustedes vean Las manos Que él hace con los dedos Para que vean Yo voy a tener que Abajar un poquito La cabeza A ver cómo hacemos Para agarrarle El micrófono a Humi Para que él se sienta cómodo Obvio Te mete en la aplicación ¿Verdad? Si Esa es la aplicación Photoshop Fit Photoshop Fit Dame un segundo Espérate Que tú en vivo Señor Entra a la aplicación Espérate Ahí Entra a la aplicación Photoshop Ok ¿Verdad? Entonces Aquí viene ¿Verdad? En la esquina Le da Al signo de suma Para agregar la foto Es la cosa Va a escoger No Reset File Si tú quieres ver Todo tu Camera Road Tú te vas A On My Phone O sea Si ustedes quieren ver Todas las fotos Tienen que darle A Open My Phone Si le dan a Reset A Fotos Lo que le van a salir Dos o tres fóticos De las últimas Exacto La última foto Que estás tirando Exactamente Escoge la foto ¿Verdad? Sí Aquí la escogemos Ok Escoge esta foto ¿Por qué? Porque mira Ya ustedes ven Que mira Si ustedes ven ahí El recorte no está mal No Tú sabes Está bien Pero yo lo que hago Es que le doy Un poco más Que lo perfecciona Ok Agarro Sí pero hay algo Que hay que recalcar Tu foto tiene algo Como un color Un tono Diferente No sé si es la luz Que tú usas No sé si en la cámara Con que tiraste la foto Que yo sé Que las fotos tuyas Siempre Como que se identifican Sí Lo que pasa Es que yo uso Un poquito de filtro A mi manera Para hacerla Tú me entiendes Reconocible Y que la gente sepa Que ese recorte es mí Pero ese filtro es de la cámara Ese filtro de Instagram Te voy a enseñar ya mismo Ok Ok Viene Yo empiezo siempre Por los colores rojos Las espinitas Sí Ok Te vas para el área Verá De la curita Ok Toca Tú ves esa espinita Y le da con Con el punto ahí Ve Sí Para desaparecerle eso Ve Todo eso Ve Entonces Solamente los puntos pequeños Tú no puedes Usar La curita Para Tú sabes Sacar Toda esta área colorada Porque No te va a funcionar Se va a ver feo Ok Ok Para esas áreas coloradas Le voy a decir ahora Lo que tienes que hacer Le da como El checkmark Para que Para que se apruebe El cambio Que hiciste Es la cosa Porque si no le das El checkmark Y la 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 Se va a volver Para atrás Ok Te va para el lado Va a haber Un icon Que dice Light Light En español es Luz Luces Exacto Luces Entonces Te metes en luz Y va a haber Luz Este Ok Negro Y light Como que dice Brillo Eso es como claro y oscuro Claro y oscuro Claro y oscuro Ahora que yo les voy a enseñar El método De como usar Este es el El light Como que él dice Que más se usa Para el photoshop Ok Ok Siempre tú le das un zoom ¿Verdad? Acerca la foto Vas a agarrar Como el El área colorada Es la piel No es en el pelo Obviamente Porque es la piel Sí Pues le da light Ok Le da aclarar Y Aclarando Obviamente Primero tienes que Agarrar Y irte a la esquina Donde hay otro icon Y le da Y lo bajas a 10 Ok Y el otro El de abajo Lo bajas a las 10 Este es el size Este es el tamaño No tiene que hacer nada Con el tamaño Ok vamos a explicar Miren Aquí lo que estamos Es dándole personalización A la brocha Que usted va a usar Es la cosa Eso nosotros trabajamos Mire tiene un icono Un icono de brocha Exacto Aquí ábrelo de nuevo Para yo explicarle El icono tiene El size de la brocha Tiene el harness Que eso es como La fuerza La fuerza Y la opacidad Que es como la cantidad La cantidad Exacto Ok Depende como tú quieras El tamaño De la brocha Eso tú le das acá arriba Y lo sube para abajo O para arriba O para arriba Y la burbuja va agrandando Si tú te das de cuenta Si se pone más chiquita Y más grande Y más chiquita Obvio yo la dejo siempre Un tamaño Vamos a ponerlo así Un tamaño Este Un tamaño así Porque obviamente ¿De cuánto? Dice ahí 12.5 12.5 Puede ser 15 Como puede ser 10 Ok Ok En 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 harness Que es Como la fuerza Como la fuerza Obviamente En este En este método Para aclarar Esa área Eso colorado O el fade Tú necesitas 10 10 No más de eso Y En Opacity Que es Como la cantidad La cantidad Es 10 Mientras menos tú hagas Menos daño le hace A la foto Que tengas que volver a arreglarla ¿Entiendes? Ok Vene Acerca Acerca la foto Le das like Y entonces En el área roja Pues tú le vas a dar hacia abajo Ve cómo se va desapareciendo Pero Ve cómo va desapareciendo Los rojos Obviamente Tienes que seguir jugando con él Y desaparecerlo poco a poco Porque Este O sea algo que usted va Va a aprender con el tiempo Ve Cuando tú Cuando tú Tú sabes Pone la foto otra vez normal En su tamaño normal Sabe Ve que va Se va Se vaya aclarando El área roja Pues continúa Continúa trabajando Con la Aclarar Esa área roja Ve Y se va a poner Verdecita cuando tú lo tocas Ve Ve Entonces ¿Qué pasa? Ahí tú vas poniendo la piel Igual Toda la piel igual Un poco trabajoso Pero funciona Ok Hay que tener paciencia Es la cosa Al principio yo me tomaba por fotos Cuatro Cinco horas Y como quiera me salían como juguete Pero A través que tú vas practicando Tú vas aprendiendo ¿En cuánto lo haces ahora una foto? Una foto yo te la puedo hacer Lo máximo Lo máximo Media hora Media hora Para que te quede nítida Para que me quede como Tú la ves en mi En tu Instagram En la página de Instagram Media hora Es un trabajo Sí Ok Cuando tú vienes a ver aquí Ok Te voy a enseñar otra manera De cómo limpiar los cerquillos Te vas otra vez Al like Cuando te des una curita Ok Te acerca Y le da Clone Stamp Hacer lo mismo Busca este Harder Que es 10 Que es la fuerza La fuerza Y el size Del pincel Ok Tú vas Para esto Trabaja así Tú vienes Tocar el área Donde tú quieres Poner que se ve igual Yo creo que Que se ponga De ese mismo color Sí Toco ahí Y hago así Mierda Ve Ve cómo va La cosa Limpiando Entonces tú vienes Y la pones Ok Otra cosa Que te voy a demostrar Es cómo limpiar Y cómo poner la piel Toda even Si tú quieres hacerlo Yo no hago mucho La piel poniendo la even Yo solamente le quito Las espinas y todo Para que por lo menos La piel se vea un poco Más real que el recorte Porque a veces la gente Se queja que el recorte Y la piel también Están de embuste Tú me entiendes Pero el que sabe Sabe Pues la cosa es Para borrar Voy a suponer Tú ves las imperfecciones Que agarra la cámara ¿Verdad? Sí Esas imperfecciones Tú te vas Donde yo estaba ahorita En Light and Dark Que es Brillo Y Oscuridad Luz Y oscuridad Gracias Gracias Ok Para tú borrar El área oscura Como que dice Hacer los blending Tocas el light Entonces le das aquí Que tuve que hay Un área oscura Y hace lo mismo Como si tú lo hubiera Haciendo en el área Roja de la piel Pero en vez de De la piel Pues en el pelo Tú ves que aquí Hay dos manchas negras Eso nomás que yo busco Las áreas negras Me vengo Van Le doy con La brocha De aclarar De aclarar Entonces yo pongo Eso todo Y ves Como que dice Todo igual Que sea igualito Ok Eso es lo que yo uso Con Dark Vengo Y estas áreas Que tu veas aquí Bien clara Pues ahí le meto Dark Para poner Para que a veces El Face se vea Tú sabes Que la transición Se vea Como si fuera Un Face perfecto Perfecto Entiende Porque le estás tapando Los hoyitos Que en verdad La gente a veces Tiene Un problema Con el pelo Que tiene muchos hoyitos Y tú tienes que tapar eso Para que se vea smooth Para que se vea Sabe como se debe ver La cuestión es Señora aquí Usted como va a recortar Prácticamente Es lo mismo Es lo mismo que recortar Pero como el teléfono Es la cosa Donde está muy oscuro Que tiene mucho cabello Usted le va a dar con el light Que es el color claro Exacto Para reducirlo Y donde está muy claro Le va a dar con el dark Es que es el oscuro Para ponerlo Un poquito más oscuro Ok Trabaja con eso Hasta que tú veas Que el fake Te queda como tú quieres En esta área Aquí Vengo dark Aquí Y como yo veo Esta área blanca Por el 5 Por aquí Verá Pan Haciendo Oscureciéndole un poco Tapando esas áreas claras Y ve como va cambiando el fake Ahí mismo hizo un error Ahora mismo Que si tú ve que lo puse oscuro Le doy otra vez a aclarar Y le tocó un poquito Ahí en el mismo Que le puse Pero cuando se ve ¿Ves? Se va Se va Va viendo el blend Como un poco más perfecto Ok Hay otra Otra Otro icon Que es de lo más importante Que es el Liquify No sé Liquify Quiere decir Como Esa se me olvidó La del liquify Dale Que el traducan Exacto Pues tú vienes En el liquify ¿Verdad? Cuando tú ves un cerquillo Que no está derecho O está Este curviado Pues el liquify Tú vienes y le das A rap A wap ¿Verdad? Sí Entonces wap Te va a salir un círculo Ese círculo Tú lo agrandas O lo achica Ok Entonces eso lo que va a ser Que te va a mover La piel un poco Y ahí tú Lo redondeas Como tú quieras ¿Verdad? El diablo Mira esto mi hermano ¿Verdad? ¿Tú ves? El diablo Qué duro Entonces yo lo que le explico A la persona que no le gusta el Photoshop Ok Cada cual tiene lo suyo Tú sabes A mí me ha funcionado Me ha ayudado A perfeccionar mis recortes Cada vez que yo hago Cada vez que yo uso el Photoshop Cada vez que yo trato De hacer el Face igual ¿Y qué pasa con eso? Cuando tú haces eso ¿Qué pasa? El Face te queda casi igual Casi igual Yo otro truco que uso por teléfono es Que cuando yo voy a hacer el Face en video Yo miro con la cámara del teléfono Las imperfecciones Y trato de arreglarlo lo más posible Ese truco ya mucha gente lo sabe Exacto El cerquillo de la frente Lo mira con el teléfono El Face Todo Yo he escuchado también Que la foto Tú tiras la foto Y voltea el teléfono Lo pone al revés Y se ve donde está mal degradado Sí, sí Lo había escuchado Sí, eso también Sí, también Entonces La cosa es Lo que yo le quiero explicar A los barberos Tú sabes Si tú cuentas que está mal Fotoshopear Pues No lo hagas No lo hagas Pero yo sé que tú quieres aprender Sí Tú me entiendes Porque todo el mundo quiere aprenderle esto ¿Por qué? Porque es una manera profesional De atraer la clientela La clientela Ya que se integran Se vea lindo Más profesional Con eso tú puedes A los padres Que están en el piso Que se ven Tú lo borras Exacto Un palo Pelos en la cara De espinita Si la persona tiene Hasta un tajo Que tú Tú ves Que le hiciste Con el gilet Se lo quita ahí Exacto Tú no me entiendes La sangre que caiga Tú también se la borras Claro Pero la cosa Esta Como que le pasa a servilleta Tú le pasa a la servilleta Con el Photoshop Y la venita La venita La venita Claro Con el Photoshop Pues Si tú no sabes Tú tiene un barbero En el teléfono Nada más que no recortaba Tú entiendes Pues yo le explico A esos barberos Que están en contra de Photoshop Llegué un truco Que tú no te sabes A ver Ok dale Esos barberos Que no les gusta O sea Photoshop Ok Ese es tú Tú pensar Pero a mí me encanta A mí me ha funcionado Y hoy en día Me ha ayudado bastante A subir mi número De clientela Y también A subir mi calidad De recorte La cual Puedo subir los precios Y puedo Hacer mucho más dinero Claro Que es lo que me busco Detrás de la silla Tú me entiendes Así es Sabes Cada cual con lo suyo Pero a mí me ha funcionado Y yo sé que a ti Te puede funcionar Claro Es el flow ¿Cuál es el truco Que tú tienes que hacer? Ven Te va a encantar Te va a encantar Te va a encantar Yo sé que si Grábame a mí ahora Que yo voy a hacer algo Dame el teléfono Dame el teléfono Mira Tienes que agarrarme el mix Dale Dale Sí Coño va a ser un lío Porque entonces Cuando si tú hablas No, no, dale Yo he agarrado aquí los dos Mira Este es el truco mío Ok Se llama el truco Está grabando ahí El truco de tremendo Papi El truco de tremendo Mira Este te va a encantar La misma La misma luz Tú la buscas Ajá Y así mismo Lo puedes poner en 10 La fuerza te en 10 La opacidad te en 10 Ok Tú aumenta Tú sabes Que ahora se usa Que tú pintas Las realzas Del cerquillo Con un lápizito blanco Oh, sí, sí, sí Sí No sé si tú lo sabías Sí, sí Yo no uso el lápizito Hay muchos clientes Que no te van a dejar Y que tú lo estés dibujando Con un lápiz Es claro No le gusta tanta Se podría decir Tanta ciencia ficción Vamos a decirlo así Es claro Tanta cosa de mentira En su corte No, y después Que vaya a la casa Y ese gomero Ahí Tú me entiendes Inclusive hay muchos de ellos Que ni se adaptan a la pintura Que no le gusta Exacto Tú me entiendes Mucho todavía Entonces Con eso yo vengo En la línea del cerquillo Y le hago así Vaya Como que le estoy haciendo Sí, sí, sí Como que le estoy haciendo Con el lápiz Sí Y vengo aquí de nuevo Aquí también Y le paso ahí afuera Como que es pintándolo Con el lápiz Sí, con el lápiz Vaya, vaya Con el lápiz Oye, viste Que uno aprende Todos los días algo nuevo Claro Y lo paso Y lo paso Lo paso Lo paso Lo pongo bien blanquito Sí Véalo ahí Véalo ahí Véalo ahí Lo pongo bien blanquito Alrededor Eso mismo lo hago Con el dark también Lo puedo pintar Del otro lado Para darle más realza Sí, exacto Para que el cerquillo Se vea marchar Exacto Véalo ahí Lo único que a veces Se ve un chin rojizo Está bien Pero eso Ok Cuando tú pones color Es lo mismo Cuando tú pones color Y tú tienes una foto Con la cámara Se ve rojizo Mi hermano Sí, se ve rojizo Sí, por eso Tú no puedes Eso es algo Difícil de cambiar Entonces, mira Ahí yo lo puse blanco Si se ve de mentira Entonces tú coges El restore Y le da Un poquito Lo pones finito Y entonces Lo pones más finito Ah, no, si este hombre Oye, te aprende rápido Y se agrada rápido Se agrada un poquito Mírenlo ahí Se agrada un poquito Te gustó Te gustó Tú sabes que queda mejor Lo estamos haciendo rápido No, no, no Lo estamos haciendo rápido Oye, mira Me encanta Me encanta cómo se ve Por ejemplo Para que tú veas Para que tú veas Más o menos cómo se ve A mí me importa Que digan lo que quieran No, que digan lo que quieran Tampoco me importa Para que vean Cómo se ve más o menos Ajá Pero tú lo tienes En modo avión Vamos Quítalo 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 Para que tú veas Cómo se ve Vamos a ver si entra Vamos a ver si entra Te voy a buscar una foto mía Para que tú veas Se vea Para que tú veas Cómo se ve Con el Más o menos El lapicito Dame ve una Bueno, vamos a ver esta Bueno, aquí no Esta no Yo creo que ese No lo tiene Dame ve Dame ve Mira aquí Mira esta Mírala ahí Mírala cómo se ve Bro, de ver Como que tiene el lapicito Es algo que yo no sabía Es algo que tú puedes usar A favor tuyo Exactamente Mira otra aquí Como que tiene el lapicito En la barba Míralo ahí Es algo que te atrae clientela Muy mínimo Muy mínimo Muy mínimo Míralo ahí Míralo ahí Pero se ve sharp Tú me entiendes Y se ve real Sí, no, se ve real Se ve real El Photoshop ahí es muy mínimo Inclusive aquí en la barba Yo no le di mucho Mira ahí No, no, se ve real Se ve real Es más, un consejo Dejele de vez en cuando Un errorcito Para que se vea Exacto Una pinita Una pinita Para que no se vea tanto Exacto Ese es el flow Ese es el flow Bueno señores Fotosofiando en vivo Aquí Desde el City Barber Expo 2021 ¿Qué tú opinas De esto? ¿Qué tú tienes ya Para cerrar? Ok Mira Le doy gracias a Dios Por mi profesión No te vayas Le doy gracias a Dios Por mi profesión Es una profesión Que muchos No nos tomamos en cuenta Pero ahora A través del tiempo Se han dado cuenta Que somos bien importantes ¿Entiendes? En la sociedad Sí, está bien O sea Somos bien importantes En la sociedad Y en verdad En verdad Que estos eventos así Que unifican mucha gente Que uno conoce A través de las redes sociales Eso es algo Espectacular Porque ahí es que tú Como quien dice Comparte con ellos Te das a conocer bien Claro ¿Sabes? Todo con humildad ¿Viste? Y todo por hacer amistad Y que nos conozcan Y entonces Que nos dejemos ver ¿Sabes? Y me encanta Esto hecho así Porque así me encuentro Con gente Que en verdad Este Estaba loco por ver Que hace tiempo No veía ya Que con la pandemia Cuando esto empezó No nos dejaban Hacer este Expo Y espectáculos así Pero Expresarnos Como quien dice Mostrar nuestro talento Comprar cosas buenas Nuevas Exacto Porque De eso se trata ¿Tú me entiendes? De la comodidad Porque estos son comodidades Para uno Porque tú vienes Comparte Conoces gente Compras tus cosas Y aprendes A la misma vez ¿Tú me entiendes? Que en verdad En verdad Le doy gracias a Dios Por mi profesión Y por estos eventos Que en verdad En verdad Unifican a todos los barberos Así es Bueno señores Gracias a Omi de Barber Por compartir este conocimiento Gracias por pasar aquí A apoyarnos al bus Sabes que esta plataforma es tuya Demasiado humilde De verdad Oye increíble Siempre mi hermano Tú sabes aquí Que para lo que tú necesitas Aquí estamos Tú sabes como es la cosa Ya tú sabes manito Bueno señores Recuerda suscribirse Darle like Mandarle este video A un colega barbero Deja aquí en la caja de comentarios ¿Qué le pareció este Photoshop en vivo? Estos trucos Estas vainas Que va a poner Gente picante Señores No te enfobones No te enfobones No lo mire el video No lo mire el video Si tú no quieres Ese es el flow Ya tú sabes Omi Te quiero mucho Ya tú sabes Muchísimas gracias Gracias por el apoyo Ese es el flow No lo mire el video 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 No lo mire el video